5, 6, 7, 8 y mi, 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 ja, shi, 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 eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y mi, 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 ah, shi, 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 Serafín. Eh, ha, boom. Hey, eh, smarter. Y seis, y atrás. Eh, adelante. Eh, hey, hey. Pa, 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 pa. Hey, hey. Wanna be derecha. Hey, ha, can. Pa, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pa, pa, pa. Smarta, baby. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y cinco, seis, siete, ocho. Y mi, 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 mi. Hey, sí, 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 sí. Eh, pa. Ha, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y mi, 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 mi. Eh, sí, 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 sí. Eh, ha, ha, boom. Hey, ha, chu, chu, chu. Hey, 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 hey. Smarter. Y siete. Eh, hey, hey. Cha, 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 cha. Boom, boom. Ha, 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 ha. Wanna. Eh, eh, hey, 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 hey. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pa, pa, pa. Smarter, baby. Pa. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y ocho. Cinco, seis, siete, y mi, 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 mi. Hey, sí, 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 sí. Eh, pa, pa, pa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eh, mi, 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 mi. Y, ah, sí, 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 sí. Ah, ha, hey, ha, hey. Victory. Hey, cha, cha. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ha, ha, ha. Pa, 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 pa. Hey, hey. Wanna be your, hey. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pa, 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 pa. Che, 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 che. Ha, ha, ha. Smart, ser, baby. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y ocho. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. BE WHO will Pick up Yourimy She, 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 she. Gracias.